Una información que viene ocurriendo desde diciembre, no tan grata, en un país hermano, le estamos haciendo un seguimiento especial como medio de comunicación a lo que ocurre en la hermana República del Perú. Ayer, por más de siete horas y media, el Congreso decidió medio abrir la puerta a la posibilidad de acortar su mandato e ir a elecciones, algo que según una encuesta publicada el domingo por el diario La República, pide un 74% de la población, pide que se disuelva el Congreso, un 73% pide elecciones y un 75% está de acuerdo con que se vaya de inaboloarte del poder. ¿Qué está ocurriendo hoy en el Perú? Nos vamos hasta Lima y agradecemos a Javier Gradín, quien es analista político y periodista que está junto a nosotros. Javier, buenos días. Diego Montaño los saluda desde La Paz. Muy buenos días, Diego. Mis saludos a todos los telespectadores de Villayala. Bueno, la situación hoy en Perú es muy delicada porque no solamente tenemos un muy importante número de muertos, más de 60, sino que aparte estamos viendo el egoísmo de la clase política en establecer todos los mecanismos posibles para permanecer en el poder más allá de la voluntad popular de que se vayan todos. Por un lado tenemos a Dina Boluarte, que en su momento, al comienzo de su gobierno, el gobierno estuvo dos veces a punto de renunciar y Alberto Tarola, su primer ministro, la convenció de que no tenía que hacerlo con el argumento más simple y más poderoso. Si tú renuncias, vamos todos a la cárcel. Por esa razón, Dina Boluarte no renuncia, porque ya tiene denuncias en su contra, denuncias por genocidio, denuncias por las distintas acciones de la policía, de las Fuerzas Armadas, que han terminado conspirando contra la vida de más de 60 personas. Por otro lado, el Congreso, que ayer con 66 votos, está volviendo a evaluar el tema de las elecciones anticipadas. Pero acá, Diego, hay un tema muy interesante. ¿Cuál es la fuerza política que le está poniendo más punch, más energía al adelanto de las elecciones? En el momento que nosotros ponemos el nombre, comienza el asombro. Porque Perú es el país del realismo mágico político. Esa fuerza política es fuerza popular. La fuerza de Alberto Fujimori. Uno se pregunta, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? Bueno, las fuerzas de derecha, como avanza país y de renovación popular, solamente estarían dispuestas a votar una elección anticipada en el caso que ellos logren todo lo que necesitan para ganar las próximas elecciones. ¿Eso qué significa? Manipular a su antojo el Organismo Nacional de Elecciones, el Organismo Nacional de Procesos Electorales, y de esa manera, ante una elección polarizada, con poca diferencia de votos, poderlo ganar en el segundo o en el tercer escrutinio. Eso es lo que ellos están buscando. Es lo que ellos están buscando. Por otro lado, tenemos a las fuerzas de izquierda, que en este momento es la oposición del gobierno. Por más que Dina Boluarte entró por medio de Perú Libre, ella evidentemente está siendo gobierno de ultraderecha, y las fuerzas de izquierda tampoco quieren adelantar elecciones porque quieren condicionar su voto en base a la búsqueda de una asamblea constituyente. Y aparte, quieren garantizarse la renuncia de Dina Boluarte. Entonces, en ese toma y daca, en esa especulación política, mientras la gente muere, porque ya los muertos empezaron a venir a Lima, la clase política, haciendo oídos ajenos a la voluntad popular, están jugando al póker con la vida de los otros. Es una situación asombrosa, pero con dos detalles más, para volver más pintoresco el panorama peruano. Por un lado, el expresidente Martín Vizcarra, el cual fue sancionado por el Congreso por una situación anecdótica, haberse dado una vacuna, haber sido acusado de malos manejos, pero todo el mundo es acusado de malos manejos en Perú. Pero, en realidad, el tema más importante es que se dio una vacuna en el momento que se suponía que no tenía que recibirla. O sea, ¿en qué lugar del mundo puede entrar en la cabeza que la primera autoridad no se vacune contra el COVID para dar ejemplo? Bueno, Perú es uno de esos lugares. Asombroso. Bueno, en marzo, la justicia va a dar el dictamen para reivindicar a Martín Vizcarra, para que eventualmente vuelva al Congreso, porque fue en la última elección el congresista más votado por Somos Perú. Y, por otro lado, de esa manera poder ser candidato a las próximas elecciones nacionales, porque Martín Vizcarra, a pesar de haber tenido un gobierno muy poco espectacular, tiene una potencialidad política importante. Y, por otro lado, está siendo aceptado un recurso jurídico de parte de Pedro Castillo para que todas las decisiones del Congreso en el tema de la vacancia de él sean tiradas abajo y pueda él regresar al poder. Eso es realismo mágico. Eso es Perú. Y, mientras tanto, Perú, que en forma indefendible sostiene que las fuerzas armadas, que las fuerzas policíacas hacen bien en matar a la gente, se está peleando con todos los vecinos del continente. Es una cosa increíble. Bueno, así se vive en Perú. Javier, bueno, este panorama que planteas en tu primera intervención nos demuestra un poco por dónde está transcurriendo la política en el Perú. Esta política que sigue controlada y el poder que sigue controlado por el fujimorismo, aunque no estén en el Ejecutivo, pero sí desde el Congreso y, además, el Poder Judicial, ni qué decir el Poder Mediático, el que realmente es un cerco al que no podemos acceder en cuanto a información. Ayer, finalmente, la Organización de Estados Americanos se pronunció y dijo que conminó, más bien, a las autoridades peruanas a que existan elecciones limpias y transparentes lo antes posible. Ahora, quiero que revisemos esta información que publicaba nuestro medio de comunicación en nuestra página web en www.aviayalatv.com.bo que Bolivia planteó en la Organización de Estados Americanos formar un GIEI para indagar la violencia en el Perú. Violencia que cobró la vida de más de 60 personas que han perdido la vida en medio de las represiones. Recordemos que este grupo interdisciplinario de expertos independientes también se formó en nuestro país o destinado a nuestro país después de las masacres durante el régimen de Yanine Áñez después del golpe de Estado del 2019. Estados Unidos está como que no quiere formar parte ni de mesas de diálogo ni nada en torno al Perú. La pregunta es ¿Esta propuesta de Bolivia tendrá eco en el concierto regional? Además, una región que ha sido prácticamente censurada, los países, por parte del régimen de Dina Boluarte que se peleó con Chile, con Argentina, con Bolivia, con México, en fin, con todo el vecindario nos tildó de injerencistas y vienen promoviendo incluso desde los medios invasión a Bolivia. Ahora hablaremos de ese tema, pero ¿esta propuesta del GIEI capítulo Perú ¿será que tiene eco? Es bastante probable que reciba el apoyo de varios países por la sencilla razón que primero es una propuesta acertada. Es una propuesta acertada porque hay que investigar eso de una forma objetiva. Por otro lado, en este momento Perú desde el punto de vista de relaciones internacionales está en uno de sus capítulos más bajos de las últimas décadas, peleado con todo el mundo, mostrando una altísima sensibilidad y poco criterio para el manejo de las controversias. Finalmente, en la medida que se sigan sumando los muertos, esa propuesta va a ser obligatoria. Porque si incluso la OEA, que es un organismo que se ha mostrado tan afín a las decisiones más cuestionables políticas de distintos países sudamericanos, lo que pasó en Bolivia, por ejemplo, es un hijo putativo de la influencia de la OEA. Ahora que la OEA esté queriendo elecciones anticipadas en Perú, es que el régimen ya no da para más. Entonces, lo que está proponiendo Bolivia evidentemente no solamente es acertado, sino que es de obligatorio apoyo. Es así. Es así. Javier, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, decía el pasado fin de semana que la OEA y la ONU en el tema del Perú son como un florero, más o menos, un adorno. Esas fueron las palabras de Andrés Manuel López Obrador. Recordemos que las relaciones entre Perú y México están suspendidas. También retiraron la anterior semana al embajador de Honduras. Lo expulsaron prácticamente. En fin, Perú se está aislando solo. El régimen peruano se está aislando solo. Quiero mostrarle este video, Javier, que hemos recuperado de un medio de comunicación. Usted nos dirá si lo conoce o no. Respecto a cómo se viene hablando el tema de la posible invasión a Bolivia, el traslado de tropas peruanas a territorio boliviano o a la frontera boliviana, como para, palabras más, palabras menos, escarmentemos. Y nos dirá su impresión y nos dirá si esto se replica en otros medios. Vayamos a ver esto que recuperábamos de un medio peruano. Bueno, ya están yendo las tropas a Puno. Sería un mensaje muy claro poner soldados en la frontera con Bolivia y decirles aquí no van a entrar. No van a entrar más. Aquí ven ustedes a los soldados ingresando a Puno, marchando directamente a la frontera. Esperamos a militarizar el ingreso a nuestro país. Impedir que entren y salgan estos sediciosos a Bolivia a complotar abierta e inaceptablemente en contra de los intereses de los peruanos. Pónganle los tanques y apunten los cañones a Bolivia que es un país pequeño al cual podemos doblegar sin ningún problema. Así se responde a lo que están haciendo desde Bolivia. Abiertamente desconociendo nuestra soberanía y a nuestra presidenta Dina Boluarte. Y ya no lo dice Evo Morales, lo dice el presidente de Bolivia. Y esa ya es una agresión y una declaración de guerra casi. Así que pongamos las tropas en la frontera y veamos qué cara ponen los bolivianos cuando se encuentren cara a cara con los tanques y los valientes soldados de nuestro país. No voy a dar mucho más comentario. ¿Qué canal es este Willax Noticias? Willax es un canal de ultraderecha. Es un canal que acostumbra de presentar material insostenible. Ha tenido procesos judiciales. Por ejemplo, acosaron a la ex ministra Anaí Durán terrorista. Milagros Leyva, una de las periodistas de allí. Y finalmente Milagros Leyva fue sancionada judicialmente y ha tenido que desmentir porque finalmente Anaí Durán no tiene ninguna clase de vinculación ni con Sendero Luminoso ni con el MRTA y por lo tanto Willax es un medio de ultraderecha folclórico porque lo que se presenta así representa el mensaje de la derecha más cavernaria, más inculta, más analfabeta y no está vinculada más que a la proyección de los deseos de las personas que más visceralmente desean un Perú blanco, un Perú limeño, un Perú que no toma en cuenta a las decenas de millones de personas que no tienen nada que ver con la derecha bruta y achorada que habita en Lima. No, a ver, el ejército fue a Puno para evitar el bloqueo de carreteras. Eso quiero que quede claro. Lo que está pretendiendo Dinamo de Luarte con el tema de las Fuerzas Armadas es garantizar a través de su primera, Alberto Tarell, que en realidad es el encargado de poner en práctica las políticas gubernamentales, garantizar el libre tránsito porque ya Lima está sufriendo de cierta carestía. Está sufriendo de cierta carestía. Es decir, los precios se están subiendo, el flujo de alimentos que viene de Provencia está bajando y por lo tanto por las leyes básicas del comercio las cosas se están poniendo más caras. Entonces hay que facilitar que desde el sur pueda la mercadería moverse y también eventualmente el traslado de la población de un lado para el otro con cierta libertad. Pero sabemos que en Arequipa sabemos que en Puno sabemos que en Juliaca sabemos que en Ancash sabemos que en Madre de Dios sabemos que en un montón de lugares la gente está tomando las carreteras. Entonces van a seguir los enfrentamientos. No, no, para que estés tranquilo las Fuerzas Armadas no están yendo a la frontera porque en realidad eso simplemente es el deseo de los anormales que están trabajando en Wilax y que no representan ni siquiera la realidad. Lamentablemente Perú tiene algunos de los medios de comunicación más extraordinarios en el peor sentido de Hispanoamérica. Javier, esto que vimos caricaturaba como algo folclórico de un canal de ultraderecha es también parte de la agenda mediática de las grandes corporaciones en el Perú o por lo menos de los grandes canales hablar del conflicto con Bolivia y el chivo expiatorio que se convirtió para el régimen de Boluarte Evo Morales y Bolivia como los grandes enemigos de los intereses peruanos. Es interesante lo que tú dices porque por un lado se pretende es insostenible pero se pretende responsabilizar del asusamiento de la población del sur a Evo Morales posteriormente a presidente Arce cuando en realidad nada de eso es sostenible y yo te pongo un ejemplo un ejemplo cuando se establece en Perú el Club de Lima con Pedro Pablo Kuczynski por el tema de Nicolás Maduro reconociendo a un presidente interino que en forma inconcebible fue apoyado por varios países sudamericanos ¿eso no era injerencia? ¿eso no era injerencia? Pregunto yo ¿no lo era? Bueno entonces ¿desde cuándo la opinión de un extranjero sobre lo que pasa en un país vecino es injerencia? ¿que acaso no tenemos la posibilidad de opinar? ¿acaso nosotros no tenemos la posibilidad de analizar? ¿la posibilidad de cuestionar? ¿la posibilidad de proponer? ¿desde cuándo hacer un juicio sobre lo que está pasando en un país vecino con el cual las relaciones diplomáticas comerciales históricas es injerencia ¿desde cuándo? no, no, no pero eso no admite siquiera el más mínimo fundamento real porque finalmente lo que está haciendo Evo Morales es hablar lo que está pasando es razonar y presentar la realidad de una forma comprensible porque si las fuerzas armadas y las fuerzas policíacas están matando la gente y las fuerzas políticas están apoyando eso ¿no hay una responsabilidad política detrás de todo eso? ¿sí o no? sí, sí la hay sí la hay y entonces señalar eso ¿es injerencia? no, no lo es en absoluto en absoluto en absoluto porque las voces sudamericanas cuando se trata cuando se trata de tomar en cuenta con muchísima sensibilidad todo lo que está pasando en distintos países del mundo que están convulsionados si hace una resolución por ejemplo de las cancillerías de lo que está pasando en Israel con el tema de Palestina lo que está pasando entre Rusia y Ucrania lo que está pasando en Yemen con Arabia Saudita lo que está pasando entre las dos Coreas lo que está pasando entre la India y Pakistán lo que está pasando entre India y China si se hace un juicio sobre ese tema ¿es injerencia? no, no lo es no lo es no lo es entonces todo lo que está haciendo en este momento Perú es indefendible es indefendible y por eso muy posiblemente el régimen que en este momento tiene Perú es el peor desde el regreso a la democracia y es asombroso porque uno pensaba que se había tocado fondo se había tocado piso con Pedro Pablo Kuczynski con Martín Vizcarra o con Alán García o con Ollanto Mala o con Alejandro Toledo no este es el peor el peor de todos y lamentablemente muy lamentablemente la única forma de cambiarlo es con la gente en la calle y todos los mártires que están poniendo su sangre para que Perú cambie van a estar en las letras de oro de la historia del Perú porque se requiere un cambio de constitución se requiere ajustes para que el gobierno represente en forma total y definitiva la voluntad popular porque hay muchísimas cosas que hacer porque no puede ser que el Perú en realidad ni siquiera funcione como un estado plurinacional en realidad en realidad es una lima racista clasista y todos los demás ciudadanos de Perú son de segunda y de tercera clase eso es lo que está pasando a tiempo de agradecerte una última pregunta ¿qué crees que ocurra hoy en el Congreso peruano? ¿será que se adelantan las elecciones a 2023 o van a permanecer los privilegios hasta cuando estos 130 señores decidan? Patricia Juárez de Fuerza Popular comentó que estaban buscando una propuesta que fuera del agrado de todos los sectores y ella es de Fujimorismo el Fujimorismo está jugando las fichas muy inteligentemente para las próximas elecciones porque las decisiones que está tomando en este momento están en sintonía con el reclamo popular créelo créelo es asombroso pero es lo que está pasando si ellos hacen las cosas bien y sugieren una votación favorable sería asombroso hoy los votos no están en este momento los votos no están porque el presidente del Congreso inclusive está tomando las decisiones de tal forma de poner obstáculos para la urgencia que requiere el análisis y la toma de decisiones para aminorar para aminorar la crisis peruana la derecha más radical está queriendo permanecer hasta el final hasta el final de lo que ellos entienden es el plazo que votó la población y por otro lado José Williams el presidente del Congreso comentó que si renunciase la presidenta de Iramo Luarte para intentar forzar una situación de llamado a elecciones solamente van a ser llamados a elecciones presidenciales no congresales la gente va a seguir en la calle la gente va a seguir protestando va a seguir tomando carreteras la crisis va a empeorar y en esta pulseada por más por más que la clase política tenga el control de las fuerzas amadas policíacas y de los medios de comunicación van a terminar perdiendo porque nunca fueron más impopulares nunca fueron más ignorantes y eso tarda temprano te pasa factura Javier muchas gracias por haber estado junto a nosotros compartir este tiempo y este análisis respecto al papel que están jugando los medios en esta disputa por el poder y lo que está ocurriendo en la hermana República del Perú un fuerte abrazo hasta Lima los mejores deseos de que la estabilidad la paz y un nuevo contrato social que es básicamente lo que pide ese pueblo movilizado puedan darse lo antes posible un fuerte abrazo muchísimas gracias lo mejor para ti y todos los televidentes estamos a caras órdenes muchas gracias estuvo Javier Gradín analista político además periodista en directo desde Lima haciendo un balance de lo que ocurre en la hermana República del Perú recordemos ayer el Congreso medio que abrió la puerta a la posibilidad de convocar a elecciones este año porque recordemos que recién serían en abril del 2024 según lo que decidieron en el mes de diciembre que no se puede hacer